Hola, buenas tardes, Víctor Parra y Carlos Humberto Ortega, de tan prestigioso programa. Bueno, quiero decirles que la Selección Norte se encuentra en la Ciudad de Bogotá, con miras a participar en el Interligas, categoría 2-4. Quería decirles que el equipo ha ido trabajando, que ha hecho un proceso formativo en la Ciudad de Bogotá, con el apoyo del señor presidente de la Liga, Beco Goyo, y el doctor Diego González, que ha estado muy pendiente del proceso de esta selección. Hemos venido trabajando en algunos escenarios, creo que nos ha costado, porque de pronto hemos tenido un escenario muy fijo, pero hemos venido trabajando. Usted ha estado con nosotros, Víctor nos ha acompañado, de lo cual le agradezco siempre que haya estado muy pendiente de esta selección. Y pues decirles que el equipo se ha venido preparando, ha hecho también unos procesos formativos, se ha hecho una selección también auténtica con los municipios. Tenemos algunos muchachos de convención, muchachos de los patios, de la ciudad de Cúcuta. Ha venido trabajando de la mejor manera. El equipo tiene dentro del proceso formativo la parte física, la parte técnica, creo que la parte mental y de Norte nos ha ayudado mucho en ese tema. El departamento médico ha estado muy pendiente del proceso formativo de estos muchachos. Nosotros iniciamos el proceso mañana, mañana jueves, dios mediante, 4.30 de la tarde contra Bogotá. A primera hora juegan Valle y Bolívar. Entonces creo que es un torneo donde nos tocó un grupo bastante apretado, bastante duro. Esos equipos vienen bien preparados también, con un proceso ya de hace un año. La mayoría vienen trabajando. Y pues nosotros no podemos desentonar. Nosotros como Liga de Norte Santander en Pulsar tenemos que sobresalir. Lo que sí podemos decir es que con este grupo de muchachos vamos a dejar el alma en la cancha, vamos a trabajar duro. Y nada, que nos envíen buena energía. Y un saludo muy cordial para ustedes en la ciudad de Cúcuta.